No te tenía otro, no te iba a todo Eterno despertar, no puedo ver la eternidad Solta el cielo, nadie me puede contar Calvito, no comencé, pasaré hacia mí Despierto, ya resuelto Alguien de Dios no me tardaré Yo me vuelvo, es malo, soy tiempo Yo soy, estoy lejos, soy tu entierro Nadie me puede contar, calvito No me vuelvo a darme a la distancia Aunque no pueda, siempre no me sé A caer hacia mí de izquierdo Me abre un suelo No me vuelvo a darme a la distancia No me vuelvo a darme a la distancia No me vuelvo a darme a la distancia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.